¡Muy buenas! Comunidad de Youtube, aquí ArtCross en la cámara, tenemos un nuevo video y estamos con un nuevo side deck en contra Si chicos, fuera de una semana temática, fuera de cualquier casi todas las reglas, después de una votación en lo que es mi fanpage Y en la comunidad de Yuyo Chile, el ánimo, salió ganador lo que es el deck Mermal Atlantean Y vamos a hacerle unas 10 cartas que podríamos side deckar con 3 temazos chicos Así que sin más preámbulos, que comience el video Muy bien chicos, vamos a partir con el video, hoy vamos a mostrar las cartas y partimos con los monstruos chicos Y partimos con lo que es Majestic Fiend, lo pongo por sobre Vanity Fiend porque Majestic Fiend parará todos los efectos de este mazo Para los efectos del cementerio, para los efectos del campo y para los efectos de la mano Y como sabemos chicos, Megalo, Teus y todos estos Mermal que se invocan de la mano son efectos Y si no puedes activar sus efectos, no podrán caer al campo A diferencia de lo que es el Vanity Fiend, con el princeso básicamente vamos a mandar a uno de los Mermal que destruye monstruos boca arriba Y toda la estrategia se nos va al carajo Ya chicos, por eso pongo por sobre todo a Majestic Fiend La siguiente opción chicos, es como un Vanity Fiend, pero tal vez no sirve para Paraleloteca Es Fossil Dina Pachicefalo Este monstruo que hace que no se puedan invocar de forma especial monstruos Muy bien, es útil Pero también cuando este monstruo es flipiado básicamente Flip sobon flip, lo que sea Destruirá a todos los monstruos que hayan sido de forma especial Si tu oponente ya se habrá sobrado tal vez O no te quiso destruir el monstruo en defensa Por alguno de los Atlantean que descartó Bueno, va a atacar, vamos a ver este monstruo Y va a destruir todo lo que tenga el oponente en juego Porque casi todo lo que tenga ahí va a ser invocado especial Ya, no es tan efectivo Pero el hecho de que sea nivel 4 nos va a ayudar a parar Sobre todo que si partes tu, lo dejas en campo Después de hacer un gran combo que pueda controlar La caída de algún Mermal en juego Pup, listo Ya, Pachicefalo puede ser una buena buena carta La siguiente carta y es muy común verla actualmente en los side decks Al menos a 1 o a 2 Es side blocker Side blocker puede funcionar de muchas formas Porque su efecto es declarar una carta Y después de darle a declarado Tu oponente no puede usarla Usar su efecto si es que está en juego O usarla o activarla como sea Por ejemplo, si decimos El princeso de los Atlantean Básicamente no nos puede invocar a esta carta De cualquier forma O por ejemplo, podemos decir a Megalo Y Megalo no puede caer al campo De ninguna forma Y Megalo generalmente siempre buscado con lo que es el princeso Gracias al descartar el Dragoons Y ya teniendo eso No puede hacer nada Bien, eso Pero side blocker generalmente dice el princeso Para que no empiecen a hacer jugada O si no quieres decir 1TK Dices Megalo ¿Ya? Side blocker es una carta bastante bastante versátil Y bastante bastante útil La siguiente carta Y tal vez no se la esperaban Es Ghost Ogre and Snow Rabbit Esta carta sirve de una sola forma Parar el OTK ¿Cómo paramos el OTK? Básicamente tirarlele Ogre a lo que es Megalo Cuando Megalo active su efecto Le tiramos Ogre Megalo se va Y Vamos a poder Listo Salvarnos del OTK Porque Megalo tiene que pegar dos veces O tiene que equiparle el equipo que busca Que es el Mikasuchi creo A Megalo para poder Ganar el duelo con el doble ataque ¿Ya? Y No nos paramos con Huntrap también chicos Porque luego viene Maxi Tirarle Maxi a Mermal Partiendo ellos Es bastante bastante útil ¿Por qué? Porque básicamente vamos a hacer Que él invoque mucho Nos robamos mucho Y generalmente con todo ese robo Es muy difícil Que no nos podamos sacar Todo ese campo que nos plantan ¿Ya? Y la siguiente carta también Es una Huntrap Que es Vayler Vayler es una carta bastante útil Porque si se la tiras a la diva O al princeso Automáticamente llegas a ganar el duelo Si tu oponente no tiene Otra jugada que hacer ¿Por qué? Porque pararás todo Todo lo que te va a hacer Ya el princeso descartará Por costes del mazo Ya más o menos Pero con esa búsqueda No creo que haga mucho Porque no se va a agregar El dragón a la mano ¿Ya? Vayler es una carta bastante La siguiente carta mágica Se combina con una trampa Es frisuridimensional Y la otra carta trampa Como deben estar asumiendo Es macrocosmos Y les digo automáticamente Que estas cartas lo matan Porque las cartas tienen que ir al cementerio Y estas cartas las van a remover Automáticamente No tengo que explicarles el por qué Tú activas esta carta O activas macrocosmos Y automáticamente Llegas a ganar el duelo Porque No puede activarte nada O sea Básicamente va a activar Bajo princeso Algo macrocosmos ¡Ah carajo! Bajo princeso Con fusión activada O bajo megalo ¡Oh que pena! Son cartas que dejan Fuera del juego rápidamente A lo que es mermal Y además Yo creo que Va a perder muchos recursos ¿Ya? La siguiente carta es una trampa Más allá de macrocosmos Que como ya la mencionamos No la vamos a volver a mencionar Es minecrunch Minecrunch es una carta muy buena Porque generalmente Siempre sabemos las cartas Que tiene mermal en su mano Ya sea porque vimos Que se agregó algunas cartas Ya sea esto Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque digamos Que se agrega el megalo Le descartamos el megalo Y si no tiene otro mermal grande Toda su jugada Llegó a ser parada En ese instante Así que Chicos Minecrunch Minecrunch es una carta Extremadamente buena Que en el formato Cuando recién salió mermal Se jugaba también bastante Así que No vamos a dejar jugarla ahora ¿Ya? Y para los niñitos listos Que juegan a Ariana en su mazo ¡Debong! Debong es una carta Demasiado demasiado buena Porque nos puede ayudar A ganarle a mermal En uno de los lugares Que le beneficia mucho Que es el cementerio Porque si tú juegas En la atlantea En el príncipe Y descarta al dragón Ya se agrega el dragón Y efecto al dragón ¡Oh! En vez de pagar 1500 con strike Podríamos no pagar nada Y matarle Esa carta Y además Removerla Que bueno ¿No? Porque así vamos a sacarle Cartas del cementerio Que pueden hacer que caigan En el mowing Gracias Al menos es una techo Bastante bastante interesante Que si la tienes Te recomiendo que la uses Porque puede ser una counter Bastante bastante buena Para poder ganarla Lo que es este mazo Así que sin más preámbulos chicos Estas son las 10 cartas Que yo elegí Para que tengan opciones Para jugarle a mermal Son de todos los precios chicos Y de todos los colores Y también les tengo que decir Que si tienen alguna carta extra Que yo no he mencionado Porque tal vez Se me pasó Se me olvidó O tal vez no estudió muy bien Me va a aparecer este video Pueden dejarla aquí En la casilla de comentarios Y yo Muy honorablemente O muy En servicial La voy a poner En la descripción de este video Para que haya más opciones De side deck chicos Ustedes también pueden ayudar A que la gente Tenga más opciones A en vez de estas 10 ¿Ya? Eso ha sido todo chicos Recuerden que me comenten Suscribirse Denle like al video También vayan a la aplicación De ánimo A la comunidad de jugo En español Porque también de aquí Saqué los resultados Para la votación Sí, tal Pero fueron muy pocos Comparado a la Aplastante victoria De mermal Pero Tome en cuenta También su opinión Así que chicos Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós